Llegó la primera lluvia a la región del Mayo, específicamente al municipio de Álamos, el cual atraviesa un estado de sequía extremo. Las precipitaciones registraron los 50 milímetros, arrasando con árboles, techos, autos e ingresando a los hogares, sin causar grandes daños. Tuvimos también problemas de inundaciones en casas de aproximadamente un nivel de 30 a 40 centímetros de agua dentro de las casas en la colonia Nueva Creación. Son vehículos que quedaron varados en el arroyo, en el estacionamiento, porque salió el agua del escurrimiento pluvial de las calles y eso hizo que se quedaran. Los agarraron por sorpresa y se quedaron ahí. Gracias a Dios no hubo fatalidades que lamentar ni tampoco lesionados. Los pronósticos indican que el día de mañana continuarán las lluvias en la región del Mayo, por lo que Protección Civil de Álamos ya se encuentra preparado. La manera en que se prepara Protección Civil siempre está alerta, siempre está al pendiente. De hecho, coordinados con el mismo personal de Bomberos y Protección Civil, autoridades municipales, de guardia que se quedan por las tardes, de igual forma con seguridad pública, pues para poder atender de inmediato cualquier tipo de situación que se presente, el cual ponga ya sea la propiedad o lo que viene siendo la vida en riesgo de los aquí ciudadanos. Autoridades recomiendan a los ciudadanos revisar los techos y ventanas de sus hogares para evitar futuros accidentes. Para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.